El Sembrador, alimentado con las palabras de la fe. Escucha bien hermano, los momentos difíciles no son eternos. Ninguna tristeza, ninguna situación dura una eternidad. Cuando pasamos por una adversidad, parece, parece que nunca terminará. Pero eso no es cierto. En esos momentos, la adversidad nos lleva a olvidarnos de las cosas que debemos recordar y recordamos las cosas que debemos olvidar. Recuerda lo que nos dice la palabra de Dios, que hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol. Hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Ningún acontecimiento, ninguna emoción son permanentes como el día y la noche. Hay momentos de alegría y hay momentos de tristeza. Acéptalos porque son la naturaleza misma de las cosas. En la vida, no hay que esperar a que pase la tormenta. Hay que aprender a bailar bajo la lluvia. Pues bien hermano, desde el punto hasta donde hemos llegado, sigamos adelante. El Sembrador, alimentado con las palabras de la fe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!